¡Comienza el duelo número 29! ¡Agárramela que llueve! Los participantes esta vez son Matthew a la izquierda y Genex, o Genex como lo quieras pronunciar, a la derecha. ¿Qué clase de epic duelo tendremos esta vez? No lo sé, sinceramente no lo sé, pero estoy deseando descubrirlo. Genex comienza con una mano bastante defensiva, setea una cartita, un monstruo y termina el turno. El bueno de Matthew comienza con polimerización, muy interesante. Y sí, yo mismo puse el spam ese para que se quitara la conversación anterior porque estábamos hablando de un fallo que uno de los participantes tuvo en el deck antes de empezar. Pero bueno, el fallo no fue a más y no pasó nada, así que todo bien. Matthew comienza con lo que parece un deck de héroes elementales, muy interesante. Un deck que se combina a los héroes elementales del anime con los del manga, no está mal. Estamos teniendo varios decks de héroes elementales en este torneo, y no precisamente a Darklaw. Eso me alegra bastante, la verdad. Bueno, también es que limité Shadow Mist a una. De no haberlo hecho me pregunto cuántos lo habrían utilizado. Bueno, ya que Matthew activa su segunda polimerización del turno y trae a Nova Master. No está mal. La verdad es que Nova Master es uno de mis héroes elementales favoritos. Con que destruya a un monstruo ya robas una carta. Me lo habría comprado para completar el deck de Yudai, ya que lo quería tener preciso. El problema es que Nova Master nunca fue utilizado ni en el anime ni en el manga, por lo que no podía comprarlo. Entonces habría tenido una carta que nunca fue legalmente de Yudai, por así decirlo. Porque aunque es un héroe elemental, nunca lo utilizó. Así que, bueno. Matthew consigue destruir al monstruo, que parece que era... Ay, no me acuerdo del nombre. Edgibot? No lo sé, la verdad. Y consigue atacar directamente con el Gran Tornado, reduciendo los puntos de vida de Yenets a 5200. Bueno, Yenets, ya tienes ese monstruo en el cementerio. En teoría ahora deberías estar bien, ya que, bueno, puedes invocarlo. Y sí, tal y como todos habíamos pensado, probablemente se trate de un deck de sincronías. Nos estamos enfrentando Yuki Yudai contra Fudo Yuse. Pero qué épicos duelos se vieran en este torneo. Y anda que no queda nada. Los siguientes también van a ser súper épicos, pero de momento es este el que hay que disfrutar. Yenets ya tiene todo lo necesario para una Synchro Shokan de nivel 8, perdón, 7, y llama a Junk Archer. Con el efecto de Junk Archer puede elegir un monstruo del oponente y retirarlo del juego hasta la end phase de este turno. ¿Lo hará? ¿Activarás el poderoso efecto, Yenets? ¡Oh! Activa ese efecto del cementerio, lo que le permite recuperar a ese monstruito al campo. Y como vemos ha mandado al cementerio un monstruo Speedroid. ¿Acaso Yugo ayudó a Yusei a mejorar este deck? Ni idea, pero ahora tiene todo lo necesario para una invocación de sincronía de nivel 8. ¡Y ahí está! ¡Crystal Wing Synchro Dragon! Pues no sé vosotros, pero yo era la primera vez en mi vida que veía invocar a Crystal Wing con un monstruo de Yusei, como puede ser Junk Archer. Bueno, es que de hecho los dos son de Yusei. O sea, Yugo ha utilizado a los dos monstruos de Yusei para invocar a su Crystal. ¡Oh yeah! Y gracias al todopoderoso poder de Crystal, Yenets consigue una ligera ventaja. Ligera ventaja en términos de puntos de vida, 5000 contra 5200. En términos de campo, yo creo que Yenets tiene toda la ventaja, porque por muchos monstruos poderosos que invoque Matthew, no podrán derrotar a Crystal ni en efecto ni en combate. Así que como no tenga ahora un Rayeky, Matthew setea a ese monstruo y cambia a su Yenets y cambia a su Nova Master a posición de defensa. Parece que no puede hacer nada más. Bueno, Yenets, pues ahí tienes a dos monstruitos ricos ricos. Puedes destruir al que quieras, al de fusión o al seteado. Vamos a ver a cuál elige. ¡Elige al de fusión! Pues nada, Nova Master a la puta. Sinceramente te echaré de menos. Destruido. Ay, Nova Master. ¿Por qué te han hecho esto? Yenets termina su turno y llega el momento de Matthew. Ya se ha quedado sin sus dos maravillosos monstruos de fusión, así que va a tenerlo jodido de ahora en adelante. Parece que lo único que puede hacer es incrementar un poco su defensa y terminar el turno. Bueno, si seguimos así al final, Yen, hombre, en teoría si siguieramos así podría aguantar porque a un ataque por turno y teniendo siempre dos monstruos seteados, a Matthew siempre le quedaría. Pero mira, ahí ya parece que está activando el refuerzo del ejército, parece que ya va a llamar a más monstruos. El tiempo de Matthew de espera ya se terminó. Y se añade a Junk... ¿Cómo se llamaba? Junk Synchron? Junk... no, ¿cómo se va a llamar Junk Synchron? Junk Warrior. Ah, no puedo creer que se me haya olvidado, es el monstruo túnel más famoso de Yusei. Aún así, Yenets no lo invoca y destruye a Kuri volado, lo que le garantiza a Matthew que no tendrá daño este turno. Bueno, igualmente no iba a tener daño, pero en fin. ¿Cómo se llamaba ese monstruo túnel? Junk Warrior... No, Junk... Junk Synchron, ¿no? ¿Se llamaba Junk Synchron? ¿Quiero recordar? Yo creo que sí, Junk Synchron. Matthew setea una carta boca abajo, otro monstruo, parece que la cosa no mejora mucho para él. Oh, y otra setea. Ya se ha quedado sin mano. Ahora es cuando hay que preguntarse, ¿ha seteado esas cartas a la desesperanza? ¿O es que tendrá alguna prueba? O sea, perdón, algún plan. Pues no lo sé, pero como Yenets tenga un Toon Twister a la puta. Ya veremos lo que hace. ¿Por qué podría ser bueno combinar Skill Drain con los Ritz Raptors? Ah, es cierto. Ultimate Falcon no sería afectado por Skill Drain. Aunque claro, habría que activar Skill Drain después de invocar a Ultimate Falcon. ¡Sí! Se llamaba Junk Synchron. ¡Toma! Bueno, pues Yenets invoca a sus dos monstruos. Llama a ese Speedroid y a Junk Synchron. Ahora puede hacer una invocación de sincronía de nivel 6. Y también activa el Mystical Space Typhon. Claro, Ciclón. Tifón. La carta legendaria que como todos sabemos niega hasta las trampas Counter. Y... Mathius pierde su poderosa carta de Spark Gun. Parece que al final solo seteó cartas de farol. Y Yenets utiliza sus poderosas espadas de la luz reveladora. Lo que revela a los monstruos. Tenemos en la izquierda a Kuribo al lado y a la derecha al héroe elemental Océan. Muy bien, Yenets. Pues hala, barra el piso con ellos. Ataca con Junk Synchron a Kuribo al lado. ¡Y... ¡Toma! ¡Castaña! ¡Fuerza de espejo! Y encima la original. Cuando todos pensábamos que ya Mathius iba a valer verga resulta que tenía una micro seteada. Pobre Yenets. Le ha jodido la vida. Le ha jodido pero toda la vida. El pobre Yenets ya ni se mueve. Yenets. Tranquilo. Aún... Aún te quedará algo. Y encima Yenets la mayor cagadita es que con las espadas de la luz reveladora ha dejado Océan en... O sea, boca arriba. Y el efecto de Océan es que durante tu stand by face puedes añadir un monstruo héroe elemental de tu cementerio a tu mano. Bueno, esto no habría sido posible si Mathius lo hubiera seguido teniendo seteado. Pero como Yenets le ha ayudado con las espadas de la luz reveladora... Pues toma efecto, papu. Venga. Activa el efecto de Océan. Y a ver a qué héroe elemental se recupera. Yo me recuperaría ese de fuego que te permite añadir una polimerización. Sí, parece que hemos pensado igual. Oh, vaya caída de frames. Otra vez el porno. Ay, captúrate el pasado. Qué pesadito con el porno. En fin. Mathius consigue a su poderoso héroe elemental... De vuelta... No recuerdo el nombre, lo siento. Y mira, parece que robó Rascacielos. Ah, eso. Blazeman se llama. Vale. Bueno, pues... Rascacielos no le sirve de nada ahora. Porque el efecto de Rascacielos es que cuando un héroe elemental ataca a un monstruo más fuerte... Que él gana mil puntos de ataque... Pues no tiene mucho sentido. Si el oponente no tiene ningún monstruo. Parece que Mathius no se espera. Y activa polimerización. Vamos a ver a quién invoca. Puede llamar... A... A... ¿Cómo se llamaba? Bajo cero. El... El cero absoluto. Cero absoluto. Si llamara cero absoluto tendría ventaja. Pero parece que no. Oh, llamó al brillante. Que raro. No sé. No sé si le llamara ese monstruo cuando no tiene héroes elementales desterrados, ¿no? No lo sé. De todos modos, ahora es el turno de Yennex. Veamos qué puede hacer. Yennex está pensando su movimiento. Sigue sin hacer nada. Sigue sin hacer nada y termina el turno sin hacer nada. Sin embargo, el bueno de Mathius sigue teniendo sus espadas de la luz de la veladora. Por lo que Mathius no puede atacar. Y lo que estaba diciendo es que podría haberse añadido a cero absoluto. Así, de todos modos, habría tenido a ese monstruo que se abandona el campo. Barrese el campo con todas las cartas del oponente. Y mira, ahora por ejemplo... Bueno, no, porque... O sea, iba a decir que ahora podría haber recuperado polimerización y haber hecho una segunda fusión. Pero no, coño. Oceán se habría ido. Claro. Parece que Mathius vuelve a invocar a Blazeman. Y termina el turno sin añadir ninguna polimerización. Supongo que ya no tendrá más. Venga, ánimo Mathius, que ya te queda poco. Las espadas de la luz de la veladora desaparecerán en este turno. O eso creo recordar. Yanex tiene tres cartas. Y una es el agujero oscuro. Y a la puta. Primero tuvimos una fuerza de espejo. Y ahora tenemos... Un agujero oscuro. ¡Oh! Y ahora el guardián celta. Claro. Ser que se está preguntando qué cojones. Pues ataque del guardián celta. Y mil cuatrocientos de daño. Pobre Mathius. Ya sabe que ha perdido. Es que a ver. Aparece el guardián celta y ya a la mierda todo. Mil cuatrocientos de daño, papu. ¿A que nunca habéis visto al guardián celta en un deck de sincronías tipo Yusei y Yugo? Os juro que cuando recogí el deck de Yenets y vi al guardián celta en el deck, me quedé en plan... Eh... ¿What? No pude evitar preguntarme qué cojones. ¿Por qué lo tenía? ¡A buenas horas! ¡Rama Mathius! El tifón. El tifón que, como todos sabemos, niega todo. Le acaba de negar las espadas. ¡Lástima que haya sido un turno tan demasiado! Si lo hubieras conseguido en el anterior, le podrías haber hecho un terrible daño. Bueno, pues sí. Le pregunté a Yenets por qué... Por qué tenía al guardián celta en el deck. Y lo que me contestó fue... ¡Ah! No lo voy a decir, amigos míos. Nope. Si queréis saber por qué tenía al guardián celta en el deck, a ver si tenéis suerte y os lo responde en los comentarios. Y sí, Serker le está protestando por no haberse guardado el tifón. Hombre, la verdad es que sí ha hecho mal en activar la hora. Vamos a ver. De todos modos, no ha atacado y el tifón desapare... Y las espadas desaparecen al final de este turno. No del anterior de Yenets. Lo siento, es que he demasiado tiempo sin ver las espadas en el campo. Ya hasta se me había olvidado cómo era el efecto. Así que, pues como que no ha tenido sentido ese tifón. Ahora es cuando Yenets activa otras espadas de la luz reveladora o se tea alguna carta guapa. Y Matthew ya no tiene el tifón. Bueno. De momento, Yenets, veamos lo que puedes hacer. ¿Terminarás el duro en este turno? Invoca Jack Synchron. El daño total es de 2700. Todo debería quedar en 900 puntos de vida. Yenets, tienes que hacer algo más, amigo mío. De lo contrario, no podrás acabar en este turno. Y... Invocación de sincronía. ¿Qué monstruo es ese? Jack Destroyer, ¿no? Sí. Bueno, tiene 100 puntos de ataque menos que el ataque combinado de los otros dos. Así que... Dejará a Matthew por 1000 puntos. Oh. Durante la minfis 1 puedes tributar a un monstruo. Ah, bueno. Pero no tiene más monstruos en el campo. A no ser que se pueda tributar el mismo. ¿Puede tributarse el mismo? O sea, hay un monstruo de nivel 4... Creo que era un nivel 4 menor que puedes tributar a otros monstruos y hacer daño al oponente. Y luego tributarse el mismo. De hecho, la propia Tortuga Catapulta puede hacer eso. No, espera. ¿Se acudió la Tortuga Catapulta? Bueno, mientras yo estoy aquí preguntándome las cosas, al pobre Matthew ya solo le quedan 1000 puntos de vida. Pues 1000 contra 5200 y solo dos cartas en la mano, Matthew. Está un poco jodido, amigo. Pero bueno. Todavía no has perdido. Ya no puedes usar Solens. Ni carga de alma. Pero todavía no has perdido. Seguro que Yudai no se rendiría hasta que hubiera sus puntos de vida reducidos a 0. Oh, y parece que Matthew tampoco se rendirá. Aunque no haya asediado ninguna carta ni nada, será un hombre de verdad y luchará hasta el amargo final. En ese caso, Yenets termina todo con el ataque de Dark Straight Fighter. Que antes le he llamado Dark Destroyer, creo, perdón. Dark Straight Fighter. Y con este ataque directo, los puntos de vida de Matthew se reducen a... Y ahí, 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 vamos... Joder, ¿cuánto tarda el ataque en completarse? Pues nada, no hay forma de hacer una frase épica porque el dicho su ataque no se completa. En fin, con este ataque de... Ahí estamos, sus puntos se reducen a 0. Comienza el segundo du-du-du-du-duelo. El duelo número... No, no voy a hacer otra vez el chiste. Matthew contra Yenets. En el primer duelo, Yenets consiguió una gran victoria tras remontar... Después de que todos sus monstruos se fueran a la puta gracias a la fuerza de espejo de Matthew. A continuación, comienza el segundo duelo. Podría ser el último o podría ser el penúltimo, dependiendo de Matthew. Si Matthew gana, hay un duelo más. Y Matthew pierde, ¡a la puta! Y parece que Yenets comienza igual que antes, seteando un monstruo. Bueno, la diferencia es que esta vez no seteo ninguna carta boca abajo. Pues venga, papu, invócale a... A cinco heros elementales y hazle OTK. De momento empieza con su estupendo rascacielos. ¿Por qué se llama rascacielos? Pues porque al cielo a veces le pija la espalda y el rascacielos pues se lo tiene que rascar, ¿no? Ah, ah, ok. Matthew tampoco hace mucho más, setea un monstruito y termina. Lo que estamos viendo es un comienzo muy, muy lento. Hacía años que no... Que no era común esto. Antes era común que la gente comenzara seteando sus monstruitos y se prepararan sus defensas y esas cosas. Pero ya en el duelo actual ver que en dos turnos no ha pasado nada es muy, muy raro. Bueno, de todos modos Yenets ya se ha añadido a su buen monstruo y mira, invoca a Goblit Berg. Parece que ahora Yuma también se ha unido a la acción. Y con el efecto de Goblit Berg, Yenets será capaz de invocar a un monstruo de su mano que probablemente será Jank Sincron. ¡Ahí estamos! Y gracias a esto, Yenets podrá realizar una invocación de sincronía. Por ejemplo, a Jank Archer como hizo en el duelo anterior, aunque tal vez nos sorprenda. E invoque a otro monstruo. Dark Destroyer... No, es... O sea... Jank Destroyer era nivel 8. Sí, sí. Bueno. En ese caso, Yenets, amigo mío, estamos esperando tu movimiento. Veamos a quién invocas. Realizar algo en... Tiene 13 en el extra. ¿Quién tiene 13? Ah, sí. Mafio, es verdad. Ah, sí. Podría haber colocado dos héroes elementales más. Si hay algo que ayuda y no le sobra, desde luego son héroes elementales. ¡Mira! O sea, perdón. Si hay algo que ayuda y le sobra, desde luego son héroes elementales. Ahí tiene a Jank Archer. Ahora podría activar el efecto de Jank Archer para vaniciar al monstruo de Mafio hasta el final del turno y atacar directamente con Crystal. Como vemos, lo acaba de invocar. Aunque no lo ha hecho. Esto no es un error exactamente. A lo mejor Yenets pensó que en vez de atacar directamente este turno, era mejor acabar con su monstruo. Por temor a que en el próximo turno lo utilizara. Así que... Bueno. Es una estrategia. Algunos de vosotros estaréis en contra y algunos estaréis de acuerdo. Por mi parte... No sé lo que habría hecho. Me parece que en mi locura sí habría desterrado al monstruo y le habría atacado directamente. De todos modos tengo a Crystal en el campo. ¿Qué monstruo de fusión podría haberme derrotado? Pero bueno, este es el duelo de Yenets. Y si Yenets consideró que debía destruir ese monstruo, ha debido destruirlo. Mira, y ahí estoy yo protestando que no lo hizo. ¡Ay, captúrate el pasado, que poco miras el duelo! Bueno, Matthew, tienes cinco ricas cartas y te enfrentas a una de las sincronías más jodedoras del mundo. Mira, polimerización. Muy bien, parece que has heredado la suerte de Judei para tener esa carta rapidito en tu mano. Vamos a ver a quiénes invocas. Trinity tiene el efecto de duplicar su ataque para llegar a 5.000, pero eso en sí es un efecto que se activa, ¿no? ¿Qué más da? Si de todos modos cuando atacara a Crystal, él ganaría todo ese poder. E invoca a Nova Master de nuevo. Vaya, una curiosa elección estando en este momento. ¿Lol? ¿Battleface? Nova Master tiene menos puntos. ¿What? Pero... ¿A... ¿Qué? Ah, claro, rascacielos, pero tío, aunque tengas rascacielos, ¡el efecto de cristal! ¡Lol! ¡Oh, tía, papu! Sí. Captúrate el pasado. Todos sabemos que intentaste avisarle. A ver. El plan era obvio. Nova Master tiene menos puntos de ataque que Crystal. Así que gracias a rascacielos se habría ganado 1.000, lo que hubiera hecho que la diferencia de puntos hubiera sido 3.600 contra 3.000. Pero es que Crystal tiene el efecto de que cuando batalla contra un monstruo en nivel 5 mayor, Crystal gana tanto ataque como el monstruo oponente tuviera. Bueno. Desde luego que a Matthew ya no hace falta explicárselo porque no lo va a olvidar en su puta vida. ¡Ufff! ¡Ufff! En fin. Vamos. No hagáis... No os hagáis los tontos. Casi todos los que estéis viendo este duelo también habéis cometido ese error alguna vez. Y si no, es que no habéis tenido muchos duelos. Genets se ataca y destruye el poderoso monstruo de Matthew. Y con eso, el bueno de Genets termina su turno. Esta vez no hubo ninguna fuerza de espejo. ¡Ay, Matthew! ¡Uff! 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 Como no tenga alguna fuerza de espejo, no sé cómo lo va a conseguir. De hecho, hay pocos héroes elementales que puedan derrotar a Crystal gracias a todo el poder que tiene. De hecho, no hay ningún héroe elemental que pueda derrotar a Crystal. Porque todo héroe elemental que supere sus puntos de ataque se habrá vencido por el efecto de Crystal. Y en el caso de que tuviera algún efecto que lo destruyera, Crystal puede negarlo con el suyo. La única forma de hacerlo sería combinar a dos héroes elementales. Por ejemplo, vamos a ver, dejadme pensar... Pues invocar a... A... Joder, ahora no se me ocurre ninguno. Mira, el mismo topo neoespacial. Atacas con el topo, Crystal tiene que negarlo con su efecto o si no vuelve a la mano. Y después te invocas en el mismo turno a hacer absoluto, haces que abandone el campo y Crystal se va a la puta. A no ser que Crystal haya sido invocado con el efecto de la Wind Witch que le protege de destrucción de efectos. En ese caso, GG Wayplay de héroes elementales. ¡Uff! Y mientras me soltaba todo este monólogo, Janet se ha invocado a Junk Archel. ¡Hombre! Pues ahora igual si es buena idea que active el efecto. Perfecto, vanisea al monstruo seteado y ataca directamente con los dos Synchros. Daño total, 5.300. Puntos de vida de Matthew, 5.000. Fin del duelo, victoria, GG Wayplay. Pero parece que Jennings una vez más no lo va a hacer. Pues ahora sí que no he entendido por qué lo ha hecho. En el caso de que tuviera una Mirror Force seteada, se la habría comido de todas formas. Así que esta vez yo creo que se ha sido error suyo. Tendría que haber activado el efecto de Junk y a la puta. Y mira, ahí dice... Puedes seleccionar un monstruo que lo ponen te controles. Retíralo. O sea, no tiene por qué ser boca arriba. Puedes elegir monstruos que estén boca abajo. Eh, bueno. Parece que se teó a ese monstruo. No sé, si lo hubiera invocado de modo normal se habría añadido una polimerización. Pero... Al menos no habría tenido más materiales. Así que de poco le habría servido. Solo habría conseguido recibir más daño. Mira, ahí Cecil le está preguntando por qué no usó su efecto. Y termina el turno. Pues Matthew... Destinidoro. 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 ¡Ánimo, Matthew! Todavía no has perdido. Anda, que también vaya combinación, eh. Combinar el deck de Yusei con el deck de Yugo. No está nada mal, la verdad. Y parece que Matthew ya no puede seguir con el duelo. Uff, Matthew, buen hombre. En fin. Hiciste todo lo que pudiste. Así que espero que no te sientas mal porque realmente has jugado muy bien. Yenet se ataca directo con Crystal Wing Synchro Dragon. Vamos, Yenet. Ah, le tiene que estar escribiendo igualmente, igual o así. Oh, a lo mejor está respondiendo a todos los pesados que le hemos preguntado por qué no ha activado el efecto de Junk Archer. Y pobre Yenet, se le olvidó. Ataca con Crystal Wing y los puntos de vida de Matthew se reducen a cero. Buen match, chicos, lo habéis hecho muy bien. Yenet, enhorabuena, pasas a la ronda 1. Oh, antes de morir, Matthew quiso activar su tifón para negar su propio escacielos. Bueno, ha sido un gran match, amigos míos. Nos vemos en el siguiente duelo del torneo.